Saludos amigos, bienvenidos aquí a Pinky Entertainment 28, este que te ha puesto amigos Samuel Rosa, mejor conocido como El Pinky, y bueno, voy a darle otra sugerencia a otro Instagram, estamos hace ya varios capítulos, bastantes capítulos, sugeriendo gente que sigo en Instagram, y esta es una persona que no está, no tengo fotos de ella hasta el momento, en el momento que he grabado este video no tengo fotos, algún día quizás se dé, ya que yo pues voy con calmita, pero yo las miro mucho, tienen muchos proyectos que de seguro usted puede entrar y lo puede ver, como pueden ver es una modelo fitness, puede encontrarle aquí material de todos sus negocios, y material fotográfico como modelo, este, aquí está cuando participaba en fitness, y de verdad le va a encantar, de seguro que sí, este, sígala, dale follow, como usted le quiera decir, y denle un mensajito y dígale que llegó gracias a Pinky Entertainment 28 en YouTube, que lo envió el Pinky allí a la página, para que así ella sepa que usted estuvo por aquí, y bueno, muchas gracias por estarle hasta este momento en el video, y nos vemos en una próxima, adiós.